La decisión del Consejo de Europa es muy clara. No se puede entrar en espacio europeo. Y esta señora entró, sobrevoló espacio europeo para aterrizar en Baraja. Y no puede transitar por territorio europeo y español. Y transitó por espacio... Se bajó del avión, estuvo en la terminal ejecutiva y después se fue en otro avión comercial sin que se le aplicara la ley de extranjería. Esta señora bajó con sus maletas. Por cierto, los indicios dicen que las maletas estaban llenas de oro que luego desaparecieron, que no se volvieron a reembarcar en otro avión. Pasó, como vimos la semana pasada, la frontera y estuvo en un espacio VIP, porque se lo puso a su disposición, el señor Ábalos, en este caso. En la terminal ejecutiva, estuvo 10 horas y después se marchó sin sellar el pasaporte y sin aplicarle a la ley de extranjería, se marchó en un vuelo comercial. Entonces, es que por el hecho de sobrevolar espacio aéreo, ya está prevaricando quien haya autorizado eso. Y entendemos que como ministro de Transporte fue Ábalos, prevaricó y tiene que cumplir la ley, porque todos tenemos que cumplir la ley. ¿Qué mensaje le estamos trasladando afuera y hacia adentro a nuestros hijos? ¿Que cualquiera puede hacer moralmente lo que quiera? ¿Que un ministro está en la impunidad más absoluta? Es que aquí se trata de que la ley es para todos y para ellos los primeros y tienen que cumplirla. Según las diligencias solicitadas por ustedes, por cierto, diligencias urgentes, que ya han puesto usted la demanda hace un tiempecito y todavía no han respondido. ¿Eso es normal? Cuando supimos por los medios que había riesgo de destruir las pruebas, presentamos ante el Tribunal Supremo una pieza separada de medidas cautelares, las contracautelas para el aseguramiento de las pruebas. ¿Por qué? Porque entendíamos que los jueces tenían que dar órdenes a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para que incautaran las grabaciones, tanto de dentro como de fuera de la sala VIP, los registros de vuelo de entrada y de salida del avión Falcon que llegó Delsi Rodríguez y del vuelo comercial los registros para saber con qué nombre fue en el registro, si salió o no salió. Esas fueron las medidas que eso fue, pues este lunes hemos presentado una querella, el viernes anterior otra, el lunes anterior presentamos el aseguramiento de pruebas, el lunes de la semana pasada, el viernes de la semana pasada presentamos la querella ante el Tribunal Supremo, como veíamos que no respondía, el lunes presentamos una querella contra todo aquel funcionario o autoridad que dio la orden de inaplicar la ley de extranjería sobre Delsi Rodríguez. ¿En su opinión quién pudo dar la orden para que la policía no cumpliera con su deber? Una máxima autoridad, alguien a la que todo el mundo vencedería, evidentemente nosotros nos dirigimos contra Ábalos porque está acreditado y probado y reconocido por él que Delsi Rodríguez estuvo en España y entró en espacio aéreo, Delsi Rodríguez se bajó de ese avión y transitó por el territorio español y se marchó de España y él estuvo y la despidió. Si no conocemos que haya otra autoridad de máximo nivel que estuviera allí, con lo cual entendemos que el máximo responsable, que sepamos a día de hoy, fruto de la investigación, no hemos reservado el derecho a ampliar nuestra querella contra otros funcionarios o autoridades. Tenemos aquí uno de los mejores periodistas de España, que es José Antonio Vera, además lo puede dar de buena fe, que me está diciendo que hay que hacer una pregunta. Sí, no, no, porque claro, esto que dice es interesante. Hay que tener en cuenta que esta misma semana el diario El País en primera página, que es algo que llamó la atención, lo que venía a decir es que Ábalos fue allí por un mandato expreso del presidente del gobierno, al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eso está causando una cierta inquietud interna, aparece dentro del Partido Socialista. Creo que usted conoce bien el Partido Socialista porque, según me informan, militó. Yo milité hasta el 2017, sí. Sí, con Pedro Sánchez. Claro, yo milité en la Federación de Susana Díaz y con Pedro Sánchez hasta abril del 2017. Entonces conoció usted bien. Pues en este caso, de lo que se decía, es que directamente la orden de que Ábalos hiciera esta operación, entre comillas, la da el presidente al margen de Exteriores, que no tenía mucho interés en que Exteriores lo supiera. Y que quien filtra esa información, curiosamente, pues es la gente de Marlaska. O sea, la policía, porque alguien la ha tenido que filtrar. O sea, esto tampoco, en fin, estas cosas no suceden así porque sí, ¿no? Y bueno, en ese caso, efectivamente, parece que hay una responsabilidad directa del ministro, de fomento, que ya no se llama de fomento, sino de transporte y no sé cuántas cosas más. Agenda urbana, sí. Sí, un montón. Pero podría haber otras responsabilidades de personalidades también relevantes. Claro, a la hora de pasar del mundo del periodismo y del mundo de la política al mundo jurídico, yo que me dedico al mundo del derecho, tienes que concretar mucho de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, teníamos que concretar sobre hechos ciertos. ¿Delsi Rodríguez entró en espacio aéreo? Sí. ¿Transitó por territorio español? Sí. ¿Estuvo Ávalos allí? Sí. Pues, es que blanco y en botella, es que no hay más. El señor Ávalos lo que sostiene es que, claro, que es una cosa un poco así, como increíble, ¿no? O sea, el aeropuerto de Madrid no es Schengen. Pero, es que yo voy a... Es que yo no voy a entrar... Nosotros no hemos entrado a discutir eso. Hemos dicho, es que sobrevolar espacio aéreo, dice la decisión del Consejo de Europa, que está prohibido. Entonces, ya ahí has prevaricado, Ávalos. Ávalos, que has prevaricado ya. Es que no vamos a entrar a discutir si eso es Schengen o no es Schengen, que no lo es. Que me da igual. Es que ya has prevaricado. Tienes que cumplir la ley y hacerla cumplir. Y tú no lo has hecho. Cuando usted dice, además, que cuando ha llegado el avión, lógicamente ese avión tiene que comunicarse con el controlador aéreo y tiene que dar una serie de códigos de identificación. Efectivamente. Que su código de identificación, lógicamente, está previamente ya anunciado y lo sabe el gobierno de España que va a llegar. Claro, es decir, entre España y Venezuela existen unos convenios bilaterales, como en todos los países, en el que el asunto exteriores tiene una serie de códigos donde antes de salir de Caracas tienes que comunicar quiénes son las autoridades que van. Y tienes que decir cuándo vas a llegar. Eso que dicen que a mitad de camino supieron, eso no se lo cree nadie. Que hablen con cualquier controlador aéreo, especialista de aviación, de que no se lo... Bueno, y si fuera así, que hubieran desviado el avión afuera del espacio europeo y no hubiera pasado nada. Si hubiera habido verdadera voluntad de que no se hubiera... De que no se hubiera... De que esta señora no hubiera entrado en el espacio aéreo y hubiera habido voluntad de cumplir las sanciones que España se comprometió y se obligó como miembro del Consejo de Europa. Y luego en esta historia usted... Yo quiero que me hable de un tal Coldo, que era... Que pasó de ser el chofer de Ábalos, que era el machaca de Ábalos, que ahora es consejero de Renfe, ganando un sobresuelo, con un sueldo increíble, que además ha sido... Bueno, condenado por pegar a la gente directamente. ¿Qué pintaba en esta historia el señor Coldo? Bueno, eso, fruto de las diligencias y de las averiguaciones, se va a saber públicamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos dicho, hemos pedido unas diligencias urgentes para que, si ya la fuerza y cuerpo del ciudadano del Estado tienen la obligación de cuando hay contenido y material que puede ser objeto de un delito y lo saben, tienen la obligación de tener la cautela de incautarlo y reservarlo para que no se destruya, ¿no? Y, bueno, sabemos que hay asesores, hemos pedido el listado de todos los policías, de todos los guardias civiles, de todos los agentes de seguridad, de todo el personal civil que estuvo allí, de todos los funcionarios, autoridades... Pero eso igual no se lo dan, ¿no?, por el tema de la ley de protección de datos. Sí, 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 eso lo tiene que pedir su señoría, la sala segunda del Tribunal Supremo y el juzgado de primera instancia, a mí no me lo van a dar. Eso lo van a aportar a la causa, que será secreto de sumario, pero nosotros, como querellantes que hemos presentado la querella, tendremos acceso, porque necesitamos saber que se identifique y se tome declaración de todos esos señores los días 19 y 20 de enero. Todo eso lo tienen que aportar, que el personal, incluso, digo, si destruyen las pruebas, al final, hay mucho personal civil que estuvo allí, que estuvo atendiendo en la sala VIP a la comitiva de Delsi Rodríguez. Están los guardias de seguridad que ya sabemos que han ido por otros medios a poner ante notarios lo que vieron para que haya constancia notarial. Y luego, una pregunta, ¿cómo es posible que esta comitiva de la vice-enarco de Venezuela pasara unas maletas, presuntamente, según dicen algunas informaciones, llenas de oro para la embajada de Venezuela, pasan esas maletas sin ningún tipo de control? Porque en esas maletas puede que haya oro, que habría que declararlo, lógicamente, porque está prohibido pasar más de 10.000 euros, puede que haya cocaína, puede que haya armas, puede que haya explosivos y ahí no ha habido ningún tipo de control. ¿Quién es el responsable de todo eso? El bloqueo de las restricciones por la situación de Venezuela, por delitos contra la democracia de Venezuela, que son las sanciones que Europa, el Consejo de Europa ha puesto, no es solo prohibir sobrevolar espacio aéreo, no es solo transitar por espacio europeo, es incautar todo efecto, todo efecto económico que provenga de Venezuela y esté en relación con Venezuela. O sea que, ahí se ha incumplido, ahí, si se logra demostrar que eso que tú estás diciendo y que toda la prensa se está haciendo eco, es así, estamos hablando que habría vínculos, podría llegar a haber vínculos con el caso que hay en la Audiencia Nacional, actualmente, sobre el blanqueo de capitales de Pedevaresa, la petrolera venezolana. Y una última pregunta porque sé que usted se tiene que marchar urgentemente y ahí ya tenemos a la persona que está esperando para que coja, precisamente tiene que ir usted a Barajas a coger un avión hacia Sevilla. Igual le lleva a Coldo, ¿eh? No, en este caso no. Una última pregunta, puede que vaya más rápido el Departamento de Justicia norteamericano y el Departamento de Tesoro norteamericano pidiendo al señor Ábalos que vaya a declarar para averiguar verdaderamente lo que habló con Delcy Rodríguez? Puede ocurrir que si se demuestran los vínculos con el narcotráfico o blanqueo de capitales, pues a ver lo que está diciendo, claro. Y si le detuvieran al señor Ábalos declarando en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasaría? Por supuesto, un conflicto internacional, pero eso es siempre y cuando no hubieran actuado los jueces españoles, que se puede dar caso de que actúen y sean más veloces. ¿Y qué posibilidades ve de que prospere realmente la denuncia? A ver, la querella que hemos presentado contra Ábalos y contra cualquier funcionario o autoridad que haya ordenado en la aplicación de la extranjería entendemos que hay muchos vicios de que prospere porque hay hechos probados y el Código Penal es muy claro. Cuando se inaplica, se inaplica, tú dictas una resolución injusta, arbitraria, patente, palpable a sabiendas y además hay dolo porque por eso es la mentira de mentir tanto y negar la historia porque sabes que estás haciendo la sabienda, estás inaplicando la ley a sabiendas. Eso es un delito de prevaricación de nueve a quince años de inhabilitación. Y si se vincula con otros, en concurso con otros delitos, pues puedes ir hasta la cárcel, claro, es un tema muy grave. O sea que podría ir a la cárcel. Don Sergio, nos quedaríamos con usted toda la noche porque es súper interesante lo que usted está diciendo pero sé que se tiene que marchar. Se tiene que marchar, sí. Muchísimas gracias por haber estado los micrófonos del Mundo al Rojo. Que sepa que esta es su casa, que cuando usted quiera dar algún tipo de información sobre cómo va la querella, va a tener los micrófonos del Mundo al Rojo abiertos para sobre todo que los españoles sepan la verdad. Yo le agradezco mucho porque muchísima gente necesita de saber esa verdad y la libertad de prensa e información es clave. Y os agradezco muchísimo y estaremos aquí cuando nos invitéis. Pues sabe usted que esta es su casa. Muchísimas gracias don Sergio.